Desde el Festival Gourmet Sabores Polanco los saludo con muchísimo gusto. Un lugar donde se concentra el sabor, la gastronomía, bebida, una cantidad de platillos a probar, los mejores chefs de nuestro país, los mejores restaurantes de la ciudad. La verdad es que vale la pena saber de qué se trata esto. ¿Me acompañan? Con mucho cariño, tomando un buen mezcal y la compañía de todos ustedes, los quiero invitar a que nos acompañen. Tenemos invitados de lujo, Manuel Rubí, Javier Gil, la chef Beverly Ramos, Michael Calderón, Julián Serrano y un servidor. Vamos a hablar de temas importantísimos. Sabores Polanco es lo que nos espera, así es que no pueden faltar. ¡Vengan a sabernos! ¡Vengan a sabernos! ¡Salud!